¿Cómo está su relación hoy con el Gobierno Nacional, Scioli? Muy buena, muy buena. El trabajo en conjunto, como se viene viendo desde hace 5 años. ¿Qué opina del caso Vudú? Y usted en todo caso... Yo voy a hablar exclusivamente de lo que hoy no me convoca aquí a Cordón. ¿Qué es esto? La presentación, tema de gestión. ¿Por qué no está recorriendo el ingeniero de ahí? ¿Puedo descartar que esto sea parte de una campaña política para el 2015? Hace 5 meses fueron las elecciones. La gente no se ubicó en estos lugares. Nosotros nos gusta preocuparnos y ocuparnos los problemas de la gente. La gente hoy, bueno, creo que al productor hay que estar al lado de él, facilitándole financiamiento. Creo que hay que cuidar el empleo, que hay que mirar con atención a este contexto internacional, mejorar la competitividad. De eso estamos trabajando y abocados, ¿no? Por ejemplo, nuestra provincia tiene banca pública, banca pública que la estamos orientando precisamente al servicio de financiamiento de los que emprenden. Tenemos política de Estado, llevará ante nuestra Presidenta, el plan industrial, el plan agroalimentario, que son oportunidades y desafíos muy importantes. La situación financiera de la Provincia de Buenos Aires, digo, por ahí son puntos en común con la situación de la Provincia de Córdoba. ¿Cómo está Buenos Aires hoy? Nosotros buscamos en primer lugar llevar tranquilidad a la gente, que estamos tomando las decisiones que hay que tomar para tener nuestras provincias que puedan afrontar su responsabilidad. ¿El gobernador tiene intenciones de ser candidato a presidente en el 2015? Yo tengo intención de honrar la responsabilidad que me ha dado la Provincia de Buenos Aires hace 5 meses nada más. ¿Qué pensaría de nosotros, nuestras respectivas familias de las provincias, si nos venían hablando del tema electoral? En cierta manera, el gobernador de la Sota nos dio recién en cuanto a su campaña, el gobernador de la Sota nos dio recién en cuanto a su campaña. Esas son las cosas en común que tenemos y esas son esas preocupaciones centrales. Gobernador, ¿qué visita el Mariotto, gobernador, mañana? ¿Cómo? La visita de Mariotto, que es muy política. No hay complementación, no hay política. Yo estoy en este momento a un tema central de gestión y tengo una relación de complementación. ¿Acompañe el pensamiento, gobernador, de Mariotto? Claro, lo que llama la atención, Scioli, es que usted está realizando una serie de actividades, Mariotto, por otro lado, siendo vicegobernador. ¿Cuál es el problema? No, bueno, usted decía que están hablando solamente de gestión. En mi caso vengo aquí a hablar de gestión y como el hecho de referencia, siempre no me respondía a gobernar una provincia con 18 millones de habitantes, 40% del proyecto del país, que una provincia que tiene la vocación permanente de integrarse, de abrirse, de complementarse con otras provincias y en este caso por el gran respeto que tengo por el gobernador de la Sota, donde es un hombre de una gran experiencia, de valor, de generosidad, un gran peronista, un hombre que le ha renovado la confianza del pueblo de Córdoba para llevar adelante la gestión en este contexto. Y a mí me interesa mucho hablar con él de cuestiones que tienen que ver con algo que caracteriza siempre sus gestiones, que es innovar, ser creativo. Y yo creo que de eso se trata, ¿no? Como él hacía referencia, ¿el vaso lleno o la mitad vacía o la mitad vacía? ¿Gobernador? Nosotros somos personas que nos gusta hacernos cargo y nos gusta enfrentar los problemas y tenemos experiencia y las ganas de llevar adelante una agenda de estas características. Fíjense en la cadena agroalimentaria, como lo hacía referencia yo, en el sector automotriz, en todo lo que es la logística, los puertos de la provincia de Buenos Aires. ¿La estatización de YPF? ¿Qué opinas? Que es una decisión estratégica cara al futuro, porque tiene que estar una empresa de energía, de la inserción de YPF y el potencial de YPF en línea con los objetivos de crecimiento del país y los intereses nacionales. Así que tiene todo nuestro respaldo y me parece que a veces en este contexto, en estos años, se han tomado decisiones que a veces parecían secuestionadas a algunos sectores, pero el tiempo cuenta razón, absolutamente lo dije en el primer momento. A los dos gobernadores. Porque obviamente hay que radicuar la matriz energética con la infraestructura, con el sector financiero, con los sectores productivos, tenemos que darle sustentabilidad al crecimiento y la Presidenta, estoy seguro, va a tomar las decisiones para que haya una conducción y en este tiempo por delante la gestión de YPF y luego la sanción de la ley de hoy con un equipo de profesionales. Un buen ejemplo es Petrobras. Como Petrobras en Brasil ha crecido, incluso ha puesto acciones a la venta, los brasileños se sienten orgullosos porque compran acciones de su petrolera. Ojalá que esto también pueda ocurrir en la Argentina y todos nos sintamos cada vez más dueños de una empresa eficiente que dé rentabilidad. Bueno, gobernador. Hay diputados cordobeses que pretendían que se repartieran las regalías entre todas las provincias, igual que Córdoba de pronto aporta con el fondo Sojero y esta pregunta va para los dos, ¿usted si yo le coincidiría con eso? Bueno, son cuestiones de debate desde el punto de vista que, bueno, veremos de qué manera... Mire, hoy, inclusive cuando uno toma los aportes indirectos de la Nación, mucho de lo que se hace también con respecto a las provincias, medidas como la Asignación Universal por Hijo o en materia de subsidios, en fin, así que hay que hacer la suma y resta en forma integral y ver de qué manera nos complementan. Bueno, mire, hablaremos en los contextos. A mí estas cosas no me gusta polemizarla con todo respeto a los medios, sino a las mesas de trabajo correspondientes. ¿Quién tiene una deuda con la provincia de Córdoba por la caja de jubilaciones? ¿Usted qué opina de ese tema? Yo opino que son cuestiones que está hablando el gobernador de la Sota con el gobierno nacional, ¿no es cierto? Me parece que en este momento todos tenemos que... Yo apuesto al diálogo, siempre confío en el diálogo. Yo creo que el diálogo nos va a dar siempre muchos resultados. Y respecto de lo que ustedes, algunos preguntaban extraña o de que Daniel nos esté visitando. En las últimas dos semanas estuvo en Córdoba el gobernador de La Rioja, estuvo en Córdoba mi amigo el gobernador de Santiago del Estero, yo estuve en Tucumán visitándolo al gobernador Alperovich, donde nos juntamos con dos gobernadores más, el fin de semana con el gobernador de Corrientes. Es decir, es habitual, es normal que los gobernadores nos reunamos, intercambiemos experiencias, intercambiemos inquietudes, y eso es lo que estamos haciendo nosotros, y creo que es bueno para nuestras gestiones. Por más que hayamos sido reelectos, en realidad llevamos 5 meses, no llegamos los 5 meses. Ahora, gobernador, ¿no le parece que es el gobernador de la provincia más grande que tiene la República Argentina? Bueno, no es para juntarse, no, sin el... No armemos discriminación al revés, de las más grandes y las más chicas. Al contrario, una persona muy importante. Muchas gracias. Una ratificación que ya ha dicho usted, pero ¿me confirma que no ha venido a ser política toda la hora? Todos los temas que tienen ustedes han visto, la presentación y realmente todo el esfuerzo está puesto en esto, en cuidar el trabajo, en dinamizar los sectores productivos, en buscar la posibilidad de complementarnos entre nuestras provincias. Eso para mí es un tema central. La gente nos quiere ver, la gente nos quiere ver ocupados, preocupados y ocupados de sus temas.